Albacete contará con feria deportiva tras un año de parón por pandemia. Lo hará con los principales equipos de la provincia como protagonistas. Pero uno de ellos ya ha movido ficha y de qué manera. El Albacete Basqueta ha anunciado su partido de feria nada más y nada menos que un Real Madrid-Ucan Murcia. Nosotros este año además, que en esta temporada 2021-2022 vamos a cumplir nuestro décimo aniversario como club profesional de baloncesto, pues queríamos iniciarlo de esta manera. Veremos hasta dónde podemos llegar. La plantilla que se ha hecho este año efectivamente es con visos de tener más competitividad que la anterior, que ya jugamos la fase de ascenso y de tratar de conseguir el máximo éxito deportivo para el Albacete, que sería subir al aforo y que obtendríamos con ello un nivel de representación ya de máximo nivel a nivel nacional y conseguir con ello máxima visibilidad para el Albacete. El aforo estará limitado al 30% que marca Sanidad a los pabillones. El encuentro será a las 7 de la tarde el 1 de septiembre y será obligatorio el uso de la mascarilla. El Albacete Basqueta también ha querido hablar de la plantilla para la siguiente temporada y la directiva lo tiene claro. Van a por el oro. Ponemos al Albacete en primera línea de ciudades con un evento deportivo vincular al baloncesto de primer nivel. Vamos a decir del Real Madrid, un equipo más laureado y con muchísimos seguidores a nivel internacional y que conseguimos traer el día 1 de septiembre al OCT para jugar contra un equipo también de muchísimas garantías de nivel ACB como es el UCAN de Murcia. Una temporada que todavía está fraguándose y donde David Varela parece que ya ha encontrado a los jugadores que pedía a falta de renovar los nombres en la pintura, donde el equipo tiene que dar un salto de calidad para ser una de las plantillas referente en esta led plata.